Fundamentalmente se trata de actividades recreativas y artísticas. Nuestra idea es traer el arte desde el disfrute, desde la recreación, a todos los ámbitos posibles, porque lamentablemente el arte se está retirando incluso desde la educación. Entonces nuestra idea es traer el arte para el disfrute, para trabajar en equipo, en grupos. De modo tal que sea un derecho para todos, como un derecho humano fundamental y no esté restringido a determinados sectores más privilegiados. Entonces nosotros trabajamos con chicos de todas las edades, incluso hemos incorporado niñitos de un año y medio, de dos años, que vienen con las mamás. Las mamás están trabajando con nosotros también. Disfrutan de estas actividades. Y partimos de juegos, juegos que proponemos nosotros, juegos que proponen los chicos, ya están proponiendo ellos, los juegos que son tan creativos. Y después empezamos con las actividades artísticas en sí, donde hemos partido inicialmente, la vecinal se llama Ligüen, que significa árbol en pie, entonces trabajamos toda la significación que tiene el árbol para la vida, para nuestra vida como seres humanos y como protectores de la tierra, y cuál es el símbolo del árbol. Trabajamos con artistas cuya temática es el bosque, el árbol en sí mismo, las estaciones. Y también estamos trabajando con las tradiciones, porque Ligüen es un hombre de origen, de hombres originarios de la tierra, y también plantearon el tema de las tradiciones gauchescas. Entonces hoy vamos a trabajar con Molina Campos y con también la significación del árbol dentro de la pintura de Molina Campos y con cuentos tradicionales.